¿Qué es el curso de Taekwondo Revolution? ¿Qué es su performance en competencias a nivel nacional o internacional? Tenemos una primera fecha que se va a realizar en Rosario, provincia de Santa Fe, el 3 de junio de este año. Y bueno, ya estamos, hay muchas escuelas, instructores interesados, así que invitamos a todos que se comuniquen con nosotros para brindarles más información. Bueno, este es un seminario distinto porque a diferencia de los otros seminarios que duran dos horas o tres horas y uno no tiene tiempo de dar todo lo que quiere dar, va a estar dividido en diferentes bloques. El bloque 1 lo vamos a estar dando el primer año en diferentes lugares del país, el bloque 2 en otro, en el año que viene. Es un seminario donde vamos a brindar a la gente todos los aspectos, se va a hablar de preparación física, formas, combate, rotura, lucha preestablecida. Y va a estar distribuido en diferentes módulos. Nuestra intención es compartir con todos los deportistas que estén actualmente en actividad nuestra experiencia, poder colaborar con ellos, darles tips para resolver diferentes situaciones. Pero fundamentalmente nuestro objetivo es trabajar con los instructores, poder brindarles herramientas y ejercicios metodológicos para que a través del tiempo ellos puedan crear y formar deportistas para que se puedan desenvolver de la mejor manera a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, el seminario va a estar dividido en diferentes bloques, los cuales vamos a estar encargados cada uno de ellos y todos vamos a estar asistiendo a nuestros compañeros. También van a haber invitados en el caso de roturas o lucha preestablecida. Bueno, va a ser un gran placer compartir toda nuestra experiencia con todos los taekwonditas del país y estamos seguros que lo van a saber aprovechar. Y para todo lo que quieran informarse, ya van a ver en pantalla nuestra página de Facebook y dirección de e-mail. Así que bueno, los esperamos a todos el 3 de junio en Rosario Santa Fe.